El tema de justicia tiene que tener unas herramientas muy claras, eficientes y oportunas precisamente para dar unos resultados favorables a la ciudad. Anteriormente cuando no contábamos con este laboratorio todas aquellas pruebas teníamos que enviarlas a otro departamento, a otro municipio para que pudieran ser valoradas posteriormente en un juicio. Ahora ya tenemos nuestro propio laboratorio de criminalística con unos equipos de alta tecnología que van a permitir ser más eficientes, administrar justicia de manera oportuna y obviamente contrarrestar la delincuencia que se viene presentando a nivel regional. Vamos a avanzar mucho en el tema investigativo, esto es muy importante para la ciudad para desmantelar bandas delincuenciales dedicadas a hacerle daño al municipio y a todo el departamento.